Mira, el otro caso que nos lleva, que nos llega hoy, nos lo envía Brenda Baradat y tiene que ver con el tema de las visitas a la vivienda del trabajador residencial. Ella nos explica, la pregunta que nos hace es, ¿cómo se regulan las visitas que reciben los trabajadores residenciales en la vivienda? ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, en los casos que hay un aumento, un incremento del grupo familiar que inicialmente fue comunicado y que no tiene conocimiento de la comunidad copropietaria? La explicación o la narración que ella nos hace es que su trabajadora residencial recibió la visita de una hija ya mayor de edad, que tiene dos hijas pequeñas, y ya tienen tres, cuatro meses viviendo en la consejería, además de ya el grupo familiar que existía, y ella quiere saber si eso tiene alguna normativa, si existe alguna regulación o existe algo que se pueda realizar. Y este es un tema bien delicado, ¿no? Porque cuando nosotros vemos la ley de trabajadores residenciales, ella nos habla que la vivienda de la consejería es su hogar, es el lugar donde ella reside con su familia y su grupo familiar que inicialmente anunció cuáles eran, y ahí ella hace vida privada como en las condiciones de un inquilino, o sea, en las mismas condiciones, ella disfruta, hace uso, gozo y disfruta de esa vivienda y es su hogar. Entonces, mal pudiéramos los copropietarios a lo mejor intervenir en hacer inspecciones imprevistas, cualquier acto que significara irrupción sin aviso en la vivienda de la consejería. Pero también hay otro tema, ¿no? Que el tema de la consejería es que forma parte del medio ambiente de trabajo del consejería. Y nosotros deberíamos, como copropietarios, velar porque no existieran condiciones de hacinamiento, porque de alguna manera eso puede incidir en la salud de todo el grupo familiar y de la consejería en todo caso. Entonces, hay un sentido común, hay un mínimo, yo sé que no hay nada, normalmente no hay nada por escrito, pero sí vale la pena que nosotros podamos tener bien claras las reglas del juego cuando hacemos un contrato de trabajo. Porque esa vivienda se da con ocasión justamente del trabajo. No se hace a título personal, sino que esa vivienda es un elemento común de todos los copropietarios. Los servicios justamente son cancelados por todos los copropietarios y tendríamos que establecer algunos parámetros. Pero creo que el principal tiene que ver con el tema de hacinamiento, porque el trabajo residencial debe tener, bajo estas perspectivas, una vivienda que le dé confort, que le dé tranquilidad y que tenga buen uso. Yo tenía entendido, y no lo tengo muy claro, que existen unas normas sanitarias que permiten una cantidad de personas por cada 45 metros. Entonces, son cosas que tendríamos que evaluar muy bien. Primero, para no cometer abusos de ninguna de las dos partes, porque creo que eso es lo más importante. Y en segundo lugar, para poder explicar cómo está conformado el grupo familiar y que todos podamos saber qué uso se le está dando a la vivienda del Consejo. Yo particularmente no soy partidaria de que no se le permitan visitas al Consejo. Me parece absurdo e inhumano porque es su casa, es su hogar. Pero también creo que esas visitas, esa habitación o ese quedarse en la vivienda del Consejo tiene que estar regulado por un tema de convivencia que es común a todos los miembros de la comunidad. La persona que habite la vivienda y sus visitantes tienen que respetar las normas del condominio como lo pueda hacer cualquiera. Y en segundo lugar, que deben respetarse estas normas de salubridad. Y por otra parte, también conversar con nuestras consejeras y explicarles que si bien esa es su vivienda, oye, el condominio tal vez no va a poder asumir la carga o no podemos solucionar un tema de corte social como es la falta de vivienda de un familiar, porque entonces se hace mucho más complejo el tema. A mí me parece muy delicado, pienso que cada caso es muy particular, muy particular. Hay consejerías que son parte de la familia, tienen 30 años viviendo allá, son otro tipo de cosas. Y sabemos que lo hacen en los mejores términos, pero también hemos visto como hay consejerías que viven hasta 10 personas y se convierte eso en un problema verdadero para toda la comunidad y inclusive para el mismo trabajador residencial, porque creo que el más afectado sería el trabajador residencial, Elías.